En nuestra casa ya no se oye tu voz, la noche va llenando toda la habitación, las lilas del jarrón se han ido marchitando en casa de nuestra casa. Mi juventud se fue corriendo tras tus pasos, cruzando la ciudad mientras la soledad me acuna entre sus brazos en casa. En nuestra casa ya nadie enciende el fuego, nadie llama a mi puerta, las horas pasan muertas sin tus manos. En nuestra casa no soy más que una sombra que no tiene ilusiones. De golpe me hice viejo, hablo con el espejo y no abro los cajones por no encontrar recuerdos de nuestra casa. Que no es mía sin ti me iré por la mañana sin saber dónde ir y volveré a vivir lejos de las ventanas de casa. Y a nuestra casa otras bocas vendrán a borrar nuestros besos y mi triste canción quedará en un rincón, soñando en tu regreso a casa. A nuestra casa.